Le dijo a Mariquito que se sumergía en la inmensidad con la claviva del Padre María. En esa hermosa madrugura ella se refugiaba y entraba para adentro para encontrarse con él. Ella le hablaba, él la escuchaba. Ella podía encontrarse como una pequeña ave, tembile y simple imagen, porque sabía que el dueño de su alma la entendía, la comprendía y la amaba. Oh Señor Jesús, en medio de este mundo tan complicado, en medio de tanto racionalismo, en medio de tanta friandad, yo también quiero sentir mi corazón, en perderte en la inmensidad de tu amor, en sumergirme en tu infinita misericordia. Calma mis heridas, calma mis heridas. Te entrego a los que me dan, los que me cantúan. Te entrego a los señores que me desean el mal. Te entrego la mirada y la maldad falsa. Oh Dios, a ti te me doy, a ti te lo entrego. Y quiero pertenecerte a ti, mi Señor. Porque sé que aunque llegue la hora, tú, Señor, me darás en cada camino, en cada instante de mi vida, la verdad y tú. Sal. Sal a Jesús. Sal a Jesús. Es mi vida y con mi hora. Es el momento. Señor, que mi corazón perdone. que mi alma perdone que mi cuerpo perdone a mí mismo y que perdone a otros lo que sabían que o no han hecho eso de mí la ingratitud la falsedad la mentira los matos moradísimos los evangelizados Espíritu Dios humanidad líbranos de mi vida Espíritu Dios humanidad ábreanos de mi vida ayúdame a vivir libre y en esa libertad saber que si tú estás en mi barca mi vida me quedará que no me perderé y que nadie que no seas tú o tú lo permitas entrará a la barca de mi vida salme en el alma en mi presente en mi pasado en lo que hablamos de generaciones pasadas abre mi mente abre mi corazón y hoy y hoy tócame con tu emoción salvación y liberación abuelo 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 abuelo